¿Sufres de dolores generalizados, migrañas, dolores osteoarticulares y estás cansado siempre de tomar medicamentos tradicionales? Te cuento que nosotros contamos con el Árnica. El Árnica K41 es un medicamento homeopático que está diseñado para modular todo lo que tiene que ver con la respuesta de dolor e inclusive los factores asociados a la inflamación. Así que anímate a conocerlo y verás los resultados.